Si vas a presentar el examen psicométrico de la autónoma, lo mejor que puedes hacer es hacerlo extremadamente rápido. ¿Por qué? Porque nadie termina este examen, son muy pocos los que los termina. Te van a preguntar secuencias de letras, te van a preguntar sinónimos, te van a preguntar qué ordenes figuras mentalmente. Te van a poner unas 160 preguntas en total y el promedio de los que contestan son 40 preguntas. O sea, imagínate hacer un examen y dejar dos terceras partes sin contestar. Es un examen de velocidad, así de siempre.